Hola, buenas noches, Jenny. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Sí, Lee, sí me escucho. Ok, excelente. Bueno, ahorita se van a ir incorporando los compañeros, igual vamos a esperarlos un momento. Acabal, estamos al punto de las ocho. ¿Y qué tal, compañera Jenny? ¿Ya logró resolver en la plataforma las evaluaciones con los temas de la semana? Sí, solo me falta creo que la de esta semana nada más y de ahí ya todo ya me pude poner al día porque estaba en parciales y ya. Los parciales de la UIA son días más difíciles, con el trabajo se ponen más difíciles todavía. Sí, se pone un poquito más difícil. ¿Y qué estudias? ¿Marketing, Comunicaciones, Administración de Empresa? Un poquito de todo. En Mercadeo Internacional. Ah, qué chivo. En Agavidia, ¿no? En la Nacional. Ah, súper. Sí. Ah, pues sí, está ambientado. Tiene que saber un poquito de marketing para que... Yo sé que todavía estoy en materia de administración y todo eso. No he entrado de lleno al marketing. Sí, pero ahí vamos. Sí. Lo aprendiendo. Excelente. Bueno, buenas noches, Daniela. Buenas noches, Jocelyn Castro. Espero que estén bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? En honor al tiempo, ya que igual tenemos varios temas ahí en el tintero, ¿verdad? Por aprender. El día ayer, Jocelyn, ¿se recuerda que estuvimos hablando, que estuvimos abordando con toda la sesión, ¿verdad? Y los compañeros. Honestamente, no mucho. Sí, medio me puse a ver la clase hoy. Porque ayer solo estuve como bien, ya que tenía un evento, entonces no estuve prestando atención como tal, ¿verdad? Vi que estaban trabajando en un ejercicio. Sí. Ok. Sí, entonces, vaya, solo igual hacemos un pequeño recordatorio. Lo que estuvimos haciendo ayer era, pues, la relación, ¿verdad?, con la audiencia. Estábamos haciendo o parametrizando un modelo para descubrir, por ejemplo, los clientes potenciales y darles como un sentido de urgencia, ¿verdad? En el sentido de la atención al cliente. Estuvimos abordando también algunas buenas prácticas también del marketing conversacional, también del social media marketing. Me recuerdo que con una compañera, ¿verdad?, estuvimos ahí abordando esos temas, ¿verdad?, o esos fundamentos. Y ahora, pues, igual va un poco enfocado, ¿verdad?, a la toma de decisiones, ¿verdad?, la estrategia de conversión, ¿verdad?, que es un tema importante también, que, pues, todo tenemos que saber un poquito, ¿verdad? Y como este curso va enfocado a Inbound Marketing, nosotros tenemos que hacer conciencia, ¿verdad?, que esto existe y que tiene una gran importancia, ¿sí? Entonces, yo ahora, pues, quiero que ustedes, ¿verdad?, también practiquen con nosotros, ¿verdad?, vamos a hacer unos ejercicios así, ¿verdad?, bien sistematizados, parametrizados. Entonces, mi propósito es darles herramientas, enseñarles algunos procesos, algunas estructuras de datos, algunos sistemas de información que ustedes los pueden adaptar, ¿verdad?, claro. Los pueden mejorar, los pueden evolucionar, los pueden complementar con lo que ustedes hacen, ¿verdad?, y recuerden, vea, que en marketing, en Inbound Marketing Digital, hay muchas formas de llegar al mismo resultado, ¿sí? Hay muchos caminos y el punto es encontrar ese camino, ¿sí? Encontrar ese estilo, ese conjunto de información en las empresas, por ejemplo, yo veo que hay una gran deficiencia en saber ordenar la información. Imagínense que este curso de Inbound Marketing es ordenar algunos conceptos, estructurarlos, analizarlo, y a eso le sacamos un provecho, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de, de, de lo que hemos estado haciendo en esta semana? Que ustedes piensen por sí mismos, que ustedes tengan criterio propio, discernimiento de la información. Imagínense que, a veces, cuesta un poquito, ¿verdad?, como les digo, no es fácil aprender como un ritmo, ¿sí? Entonces, un ritmo me refiero como acoplarnos a una cultura de información basada en datos. ¿Por qué la cultura del dato es importante? Ahora, los nuevos algoritmos, las plataformas digitales, los puestos en la administración, ya sea privada, pública, todos trabajan con información, ¿sí? El detalle, así como dice, hay una película en Netflix que dice, ¿verdad?, de Beyoncé, dice, todos tenemos la misma información, todos tenemos la misma data. Lo que hace la diferencia es cómo tomamos decisiones, y esas decisiones tienen que tomarse rápidas, estrategias, estratégicas, siendo, eh, bien, o sea, siendo profesionales, y argumentar. Entonces, si argumentamos esas variables, si las sustentamos, les digo que es una herramienta increíble, no poderosa, yo le llamo increíble, es una virtud que ustedes tienen que desarrollar, o practicar esa, esa virtud, o esa habilidad, ¿sí? Entonces, ahora, eh, vamos a aprender cómo vender, o sea, a través de un orden de ideas, a través de ciertos criterios que yo considero que son importantes, y también vamos a saber cómo defender, ¿verdad?, argumento, ¿verdad? Defender, me refiero, que si yo digo, de esta campaña publicitaria, la proyección son cien mil clientes, cien mil usuarios, y nuestra tasa de conversión a una rentabilidad, a un ROIT, que es el retorno sobre la rentabilidad, va a ser del uno al dos, al cinco por ciento. Entonces, yo tengo que decir, mire, este es un supuesto, ¿sí? Entonces, es como a mí, ahora en la mañana me preguntaban, Juan, ¿vos me garantizas esto que se va a cumplir? Yo le digo, yo no le puedo garantizar ese, ese argumento. ¿Por qué? Porque cuando un negocio va comenzando, cuando se hace un proyecto por primera vez, o va comenzando, yo no puedo garantizar que una métrica se va a cumplir, o sea, al pie de la letra, ¿sí? Si yo no controlo todas las variables, incluso hay algo que me gusta en economía, se me ha olvidado el término ahorita, que es que cuando todas las variables están entrelazándose, están en movimiento y están en equilibrio, o sea, que mantienen constante, esas variables, ¿verdad? Te van a garantizar determinado punto de equilibrio o de éxito, ¿sí? Entonces, yo no puedo controlar los factores externos de una empresa, no puedo controlar los factores internos, lo que puedo hacer es ordenarlos, es medirlos hasta cierto punto, pero no puedo predecir algo súper exacto. Entonces, imagínense, les pongo el ejemplo, ¿verdad? Y ahorita estamos como induciéndolo, ¿verdad? Para el ejercicio, ¿sí? Imagínense, que a mí me dicen, Juan, me va a hacer una campaña publicitaria para vender teléfonos en todo el país. Entonces, yo, como soy consciente que yo no puedo prometer una métrica, yo lo que voy a hacer es ordenar, acoplar a un proceso, y si ese proceso sale bien, entonces yo tengo que experimentar primero, ¿sí? A esto le llaman algunos en programación, ser un tester del mercado, ¿sí? Yo me reúno con personas y yo les digo, mira, fíjate, ¿qué te parece esta aplicación? ¿Te gusta? ¿Qué le miras? ¿No te gusta? Yo tengo que testear antes de lanzarme. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con marcas grandes y algo que a mí me enseñaron, en agencia, es que cuando usted, la marca ya tiene un prestigio, la marca ya tiene un nombre, hay un concepto que se llama, ya le digo, le voy a proyectar pantalla, ¿me avisan, porfa, si se visualiza? Sí. Sí. Bueno. Hay un concepto que se llama Product Market Feed, ya algunos compañeros ya conocen ese concepto, y esto, ¿cómo lo aprendí yo? Lo aprendí con empresas de base tecnológica, afuera del país, ¿verdad? Son startups, ¿sí? Lo primero que le preguntan los inversionistas, o sea, esta es una tesis que, o sea, yo seguido lo escucho con mis amigos de otros países, ¿verdad? Que en grupos de WhatsApp, ¿sí? Lo primero que le preguntan a un proyecto, ¿tienes Product Market Feed? Lo primero, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Product Market Feed. Entonces, Product Market Feed, es que si yo ya tengo canales o ya domino cierta cuota de mercado. ¿Quién está en Product Market Feed? Una pupusería, por ejemplo, en Santa Tecla, ¿sí? El Product Market Feed es esas personas que le compran en toda la colonia y usted ya sabe que vende, vende porque vende, ¿sí? No tiene que hacer publicidad, no tiene que andar siguiendo a la gente, no. La gente le va a comprar y esas pupusas se vende. Entonces, el Product Market Feed, ¿sí? Entonces, lo primero que le preguntan a las empresas, a los, a la gente, los founders, a los CEOs, ¿tienes Product Market Feed? En una etapa de inversión, ¿verdad? La gente, de dinero, ¿tienes Product Market Feed? Y, si yo no domino un canal, es que puede decir alguien, alguna persona, ay, es que fíjese que yo tengo la idea, la, esta idea va, va, va a tener muchos clientes, yo creo que va a dar dinero, entonces, si yo no puedo, o sea, si yo no tengo Product Market Feed, no voy a dominar ni las variables de publicidad, ¿verdad? ¿sí? Entonces, acá, es donde yo tengo que dominar el canal de adquisición de clientes. ¿Se recuerdan que en las clases anteriores yo le decía, dominen un sistema manual, automático, automatizado, ¿por qué? Porque marketing no le va a solucionar los problemas, ¿sí? Marketing no te va a hacer magia, no. Si vos no tienes un sistema detrás que esté apoyándote en, en hacer los procesos, no vamos a poder obtener resultados algunos, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendí? Volviendo al punto que les decía de las agencias de publicidad, que ellos tienen canales definidos, oigan, anoten eso, que es súper importante, tienen un canal de adquisición de clientes, ¿sí? En términos prácticos, ¿sí? Un canal de adquisición de clientes, yo puedo decir, me pongo una pupusería en el Salvador del Mundo, y mi canal de adquisición de clientes es donde pasa toda la gente que va para Santa Tecla, va para el paseo, entonces, mi canal de adquisición de clientes es la calle principal donde pongo la pupusería, ¿sí? Entonces, ellos dominan un canal de adquisición de clientes, entonces, cuando se hace una publicidad con las grandes marcas, esas personas, así les digo, son increíbles, tienen todo bien medidito, ¿verdad? Y dominan un canal, ¿sí? Tienen el canal de adquisición de clientes, y esto es parte del sistema, ya sea manual o automático, que tienen que tener para que marketing lo llegue a potenciar, ¿sí? Dominan un canal de adquisición de clientes, luego dominan, dominan, perdón, un canal de distribución de productos, por ejemplo, yo hago pupusas, pero no tengo cómo mandarlas a las casitas, ¿verdad? Que en un epicentro de 20 kilómetros a la redonda, 15, 10, 5, entonces, el sistema de distribución es que yo tengo que tener la gente, por ejemplo, que tenga motocicletas, la gente de los taxistas, la gente de las bicicletas, los tengo que tener a Juan Pérez, José Pedro, Dubán, todos ellos, ¿verdad? de mi producto o servicio, entonces, tenemos que tener el canal de distribución, luego, el canal, el canal de fidelización, ¿verdad? Esto, como les digo, es avanzadísimo, pero ahorita se los estoy condensando, el canal de fidelización es cómo o a través de qué medios donde pueda concentrar esos datos puedo fidelizar al cliente, ¿sí? Y también tengo que tener un canal de de escalabilidad, ¿verdad? Como les digo, estos son términos un poquito avanzados, pero ustedes tienen que saber que existen, ¿sí? Porque si vamos a hacer marketing, por ejemplo, acá estamos hablando del marketing de conversión, ¿verdad? ¿sí? Dice que es el momento donde el visitante llega a la acción, dice que tenemos que tener reconocimiento, determinar un punto final, trazar el camino, analizar, entonces, todo esto, pues, sí, está bien, pero no es, si no tenemos los canales definidos, si no tenemos Product Market Feed y Product Market Channel Feed, no vamos a poder entrarle con todo, ¿verdad? Y ahorita, como les digo, yo les quiero, no les quiero dar opiniones, les quiero hablar de realidades, esto yo lo vivo al día a día, ¿sí? Y nos metemos a una grande charla de argumentos filosóficos, porque, o sea, estos temas son súper complejísimos, pero ustedes los tienen que dominar, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, tenemos el canal de adquisición de escalabilidad, algo que he aprendido también, no lo he aprendido solo con las agencias de publicidad, el modelo de monetización, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos una retórica bien bonita, bien interesante, pero yo esto lo hago complementario, ¿qué quiere decir? Lo del Canvas, dice Itinky, es bueno, pero hay cosas mejores, ¿verdad? Para entender un negocio, ¿sí? Entonces, ahorita, la moda, el estilo, la retórica de comercialización está en los modelos de comercialización, o sea, en los modelos de monetización, ¿sí? Entonces, si usted pone en YouTube modelos de monetización, le va a salir B2C, B2B, C2B, C2C, etcétera, esos son un montón de tecnicismo, pero esto, ¿por qué se los enseño? Porque ustedes van a llegar o van a trabajar, ya sea, en sus emprendimientos personales, en sus trabajos, a nivel público, a nivel privado, y hay gente que no sabe que existe esto, imagínense, yo he conocido gente que es súper estudiada y no comprende, o sea, esto ni sabe que existe, entonces, si yo soy consciente, ¿verdad? que esto existe, yo tengo que sacarle provecho, tengo que apalancarme, ¿sí? Bueno, hasta acá no sé si tiene alguna pregunta. No. Hola. ¿Alguna pregunta? Daniela, Dinora. No, estamos escuchando todo. Ok. Bueno, les comento que acá está lloviendo, pero por cualquier cosa, espero que no se vaya la luz, ¿verdad? Ahorita ha comenzado a llover, pero igual, solo les hago el comentario, ¿sí? Bueno, ¿cómo les menciono, verdad? Ahora vamos a la pizarra mágica, ¿verdad? Yo les quiero enseñar un poco o un poco de estrategia, ¿verdad? Para la parte de la conversión, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes visualizan en la plataforma, ¿verdad? Acá dice, ¿verdad? Estrategia de conversión, dice, sabemos que todas las acciones que llevamos a cabo en marketing digital perciben un objetivo que es la venta, ¿sí? Entonces, hacer que las personas nos prefieran a través de la preferencia y compren nuestros productos o servicios, ¿sí? Pero, para yo poder vender un proyecto personal, un proyecto profesional, yo tengo que saber un orden aproximado, un orden donde yo pueda convencer a una persona con mis argumentos, testimonios psicológicos, como ayer hablábamos, como convencer de una manera clara, de una manera sistémica, y que esto nos pueda ayudar a entrar como a una negociación, ¿sí? Entonces, muchas de las personas que hacen marketing no saben vender, ¿sí? Vender es que mis conocimientos, mi idea, mis productos, mis conocimientos, los crea una persona y se meta la mano en el bolsillo y diga, Tomás, acá está, ¿sí? Esto te lo compro, ¿ok? Entonces, si yo quiero vender, ¿verdad? Igual aquí está, ¿verdad? Vamos a poner tenemos la estrategia Inbound o metodología Inbound, ¿verdad? Entonces, si ustedes colocan por acá, dice atraer, convertir, cerrar y deleitar, ¿sí? Entonces, esta idea se aplica, ¿sí? En pequeños negocios, en grandes negocios, pero nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Ordenados, entonces, el primer consejo y si gusta lo pueden anotar, es que cuando usted vaya a vender, entre por la parte visual, ¿sí? La parte visual es importante, ¿sí? Entonces, si quieren vender vender, tienen que crear su propia marca o la marca del proyecto que quieran vender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la compañera, ¿verdad? Que está en la parte de venta de hardware informático, por ejemplo, yo lo primero creo la marca, ¿sí? Entonces, puedo colocar crear logo con inteligencia artificial gratis, ¿sí? Y les va a salir un montón de páginas, ¿sí? con las que ustedes pueden aprovechar, ¿sí? Cualquiera de estas páginas, luego, ya teniendo el logo, ahorita por el tiempo no voy a crear el logo, pero se los dejo a su curiosidad, a que viva su propia experiencia y puedan ustedes crear esto, ¿ok? Luego, ya tenemos el logo, tenemos, tenemos que tener una plantilla de PowerPoint, no van a crear una plantilla nueva, van a poner slidego.com y anótenlo, ¿verdad? Como les digo, esto yo lo hago casi que seguido, ¿sí? Acá bajan una plantilla y en la plantilla ya hay prototipos para negocios, para comida, para tecnología, hay diseños minimalistas, etcétera, ¿sí? El tercer paso, ¿verdad? Ya notaron es logo, tenemos saber planificar el contenido, ¿sí? No sé si mira mi pizarra, confirmenme, corto. Sí, sí se ve. Va. Permítanme. Vale, estoy por acá, vamos a poner como un orden en día de hoy positivas para que ustedes lo puedan realizar, ¿verdad? ¿Sí? Compañera Jocelyn Castro, ¿te encuentras por ahí? Sí, dígame. Vale. Cuando vos has hecho un proyecto para venderlo, ya sea de marketing o un proyecto a nivel personal y estás haciendo como un pitch de venta pero con diapositivas, ¿qué crees que es lo más importante de incluir para que te crean lo que estás haciendo, ¿verdad? O tu proyecto en pocas palabras, ¿qué crees que es? Bueno, las veces que ha tocado crearle algo así antes al cliente, pero definimos, bueno, el cliente ya nos dijo su idea principal. Digamos que es un pequeño restaurante que están haciendo y que se llama Gorditas. Gorditas es una tortilla de maíz como que si fuera una arepa rellena de pollo o carne cualquier tipo de especialidad y vegetales. Entonces, él lo que quiere es una manera de vender las gorditas y que sea atractivo y así mismo entre en el mercado. Primero, le mostramos los feed de las redes sociales. ¿Por qué? Porque a veces es lo más importante para el cliente cómo se me va a ver en las redes sociales. Entonces, creamos plantillas con el feed o la maquetación que hemos planificado. Entonces, ya esto viene en discusión con el equipo y comenzamos a ver cómo podemos mostrar las gorditas, cómo son las gorditas. El cliente posteriormente ya nos ha compartido un poco de contenido visual para ver qué son las gorditas y cómo es que las vamos a vender. Esto pasó, de hecho, ese cliente sí existe. Bueno, ya creo que dio de baja el negocio, pero compartió las fotografías y nosotros con eso nos fuimos a crear, pues, hacer ya la lluvia de ideas de cómo es lo vamos a presentar y cómo es lo va a ver y cómo lo van a ver los usuarios. Entonces, primero creamos una pequeña campaña de relanzamiento porque la marca ya estaba dentro del mercado, pero no tenía local, estaban vendiendo meramente por contactos. Entonces, ellos habían decidido abrir un pequeño local en Santa Tecla, si no mal recuerdo, y querían eso, justamente, darse a conocer, hacer un opening, llevar este, ah, de hecho, se repartieron flyers y todo eso, se hizo toda la parte, y bueno, entonces, creamos un pequeño documento, nosotros usualmente en las agencias lo trabajamos en maquetación, o sea, no presentamos una PowerPoint como tal, sino que es como una sola, es como que así fuera un tabloide, por así decirlo, verdad. Ok. Y bueno, comenzamos detallándole, uno, el objetivo principal, porque un relanzamiento, porque el cliente necesitaba un relanzamiento, dos, a definir qué objetivos se iban a tomar en cuenta en base a ese relanzamiento, tres, tomamos en cuenta la parte de las redes sociales, su feed, cómo se va a ver ese producto y cómo lo vamos a vender con las fotografías y que parezca apetitoso, cuatro, comenzamos a mostrarle el tipo de fotografías que teníamos planeado, porque es comida, el tipo de fotografía y cómo iba a ser el food style que se iba a manejar y luego continuamos con algunos de los copies y la interacción que íbamos a tener a través de las redes sociales, cuatro, si se iba a manejar pauta, qué presupuesto se iba a manejar y qué tipo de pautas o objetivos nosotros íbamos a tener para llegar a que ese opening fuera totalmente un éxito, verdad, porque necesitábamos que llegar a gente, que llegar a gente nueva, conocida y tener como esa afluencia a través de también los flyers, porque se contrataron personas para que repartieran flyers dos o tres horas antes del evento, de ahí estaba se me dio el nombre como le llaman a estos pero los que están como es como un host prácticamente que está animando antes del tiempo e invitando o incentivando que lleguen las personas al lugar a comprar exacto que tengan un poco de o sea que lleguen que visiten y que pues puedan ver qué es lo que hay ya luego bueno con eso nos quedamos para mostrarle al cliente qué es lo que se va a hacer y cómo se va a ejecutar como tal ok bueno con ese argumento verdad te agradezco Jocelyn por darnos esos detalles que consideramos que son importantes entonces así como enfatizaba la compañera verdad es importante que nosotros verdad dependiendo verdad el contexto la situación la realidad nos vamos adaptando en el caso de ella verdad lo hizo un poco complementario a lo que les voy a explicar en este momento entonces si yo quiero vender una marca quiero vender un proyecto quiero vender mi consultora quiero vender mi emprendimiento entonces lo mínimo que tengo que tener es una estructura ¿sí? y esa estructura como les digo verdad no es que vamos a o sea no es que vamos a contratar un montón de gente no ustedes lo pueden hacer el diseño verdad bajan una plantilla de Sligo así como se la brindé verdad ahí en en el en el chat verdad se lo voy a mandar ahorita alguien tal vez puede compartir verdad en el grupo para que ustedes lo ocupen verdad entonces lo primero como les digo verdad el marketing de conversión o sea no solo se basa en palabras bonitas no sino que se basa en sistemas de conocimientos que que ya existen verdad ¿sí? entonces a través de la historia de los tiempos inmemoriales nosotros hemos aprendido o o la humanidad verdad o las civilizaciones han aprendido de ciertas cosas que han funcionado ¿sí? y como les digo verdad el proceso de venta eso es algo que existe desde la antigüedad verdad desde los grandes centros de comercio allá en Egipto Babilonia todos estos países verdad milenarios que han existido entonces nosotros vamos a replicar esos elementos o a replicar cómo han hecho estas personas ¿sí? entonces si yo quiero generar marketing con de conversacional ¿verdad? así como dice acá ¿verdad? en la plataforma y la estrategia de conversión yo no voy a poder vender si no tengo un proceso que ya ha funcionado ¿sí? yo no les estoy diciendo con esto que esta es la única manera que existe esta es una verdad absoluta este es un dogma comercial que solo esto existe no hay muchas pero muchas formas de llegar a un resultado yo solo les muestro un camino pero el camino ¿verdad? tiene muchas o sea para llegar a ese objetivo ¿verdad? hay muchas formas ¿sí? entonces ¿qué estructura sugiero yo? si yo quiero que me compren mi proyecto me compren un servicio me compren una idea ¿sí? yo hace poco le estuve ayudando a un compañero para que le compraran una idea de proyecto nacional ¿sí? y me dijo mira fíjate que no sé por dónde comenzar fíjate que me siento perdido y no nos complicamos la vida nosotros tomamos ideas de de chat GPT algunas ¿verdad? algunas ideas que nos dio pero no es que solo copiamos y pegamos y lo que hice le dio una estructura ¿sí? y después me dice compañero mira me dijo le gustó el proyecto y y y esto va va con todo ¿verdad? va en serio y va a ayudar a muchas personas para mejorar sus habilidades técnicas habilidades blandas y yo digo ah qué bueno entonces yo lo único que hice darle una estructura comercial desde lo que yo he conocido y le gustó la idea y como le digo las ideas no tienen o sea no tienen valor ¿sí? lo que tiene valor son los sistemas que funcionan con las ideas entonces si usted me dice mire fíjate que tengo un sistema para vender cinco mil ventas en el salvador por día y yo digo wow qué qué ha inventado esa persona digo yo quiero conocer a esa persona de ser un genio entonces yo tengo que saber montar mi propio sistema entonces un sistema es un conjunto de elementos factores internos externos que funcionan para un determinado objetivo ¿sí? entonces en este orden de ideas que están visualizando yo les sugiero que un proyecto pueda agregar más diapositivas primero una portada porque es importante una portada no va a poder generar conversión no va a poder generar clientes si usted no genera confianza digital si yo no genero confianza física con mi marca con mi presencia entonces si yo quiero optar o ganar dinero con mis servicios y mis productos yo tengo que demostrar o ganarle el respeto y la confianza de las personas ¿sí? entonces la portada puede ser el logo de la marca no sé una o sea una foto donde salga usted que por ejemplo que se la haya tomado ¿verdad? no sé ahorita les voy a hacer un ejemplo así no sé el volcán de San Salvador y quiere vender café va y aquí le ponemos café 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 7 le vamos a poner ¿sí? entonces la marca como les decía con inteligencia artificial y recuerden ¿verdad? que no queremos copiar no vamos a ser originales ¿verdad? ¿quiénes somos? pueden ser dos líneas tres líneas somos un proyecto somos iniciativas somos una una marca comercial somos una personería jurídica etcétera los servicios determinen cuáles son sus servicios si son servicios generales servicios especializados yo siempre le llamo en la técnica científica servicios inductivos o servicios deductivos los precios detallan los paquetes tienen paquetes especiales paquetes que no son especiales los métodos de pago ¿verdad? 50% para continuar contra entrega producto aquí producto allá el contacto ¿verdad? la dirección la dirección si la tienen física la dirección digital la url y y eso ¿sí? entonces ¿por qué les estoy enseñando esto? ustedes tienen que saber el porqué porque no van a poder vender si no se rodean de personas que han hecho ese proceso miles y miles de veces ¿sí? y por eso es que debemos estudiar debemos conocer imagínense si una persona cometió muchos errores al principio de su carrera y a usted se lo dice en 15 minutos pero como el ser humano es bastante bastante duro de entendimiento decía mi profesor de filosofía hasta que se dé en la torre como decimos a buen salvadoreño va a aprender ¿sí? y deja lo que se equivoque ¿sí? entonces con esto yo lo que hago es dar una estructura ¿verdad? para vender un proyecto ¿ok? entonces hasta acá no sé si tiene alguna pregunta Jocelyn Castro no sé si quisiera agregar algo al respecto con esto o complementarlo para pasar al otro punto de marketing y la estrategia de conversión no en realidad está bastante bien estructurado y creo que es como la manera más práctica para llevarlo a cabo sin por ejemplo sin complicarse tanto sin darle tantas vueltas al asunto y aterrizar meramente justamente o sea en esto ¿verdad? que son los puntos más importantes a abordar que es lo que queremos mostrar o vender en este caso ok excelente compañera Daniela de Vilanova se encuentra por ahí ¿no me escucha? sí aquí estoy vaya en ese caso considera que usted ya ha hecho estos ejemplos para vender un producto así ¿verdad? nunca me ha mandado un PDF cuando se lo han solicitado fíjese que siendo sincera fíjese que no entonces ahorita estoy prestando bastante atención porque esto está bastante importante anteriormente a lo que ahorita estamos vendiendo yo estuve vendiendo unas minidonitas y sí hacía bastantes como publicaciones hacía muchas cosas así y vendía ¿verdad? sí pero este esto lo que usted nos está explicando ahorita honestamente ¿no? yo lo había visto me este una amiga me lo había mandado de la empresa de ella pero era como una era como una página que ella venía y le mandaba al cliente ajá exacto una página en PDF entonces la pregunta es si eso que usted nos está enseñando es también como esta página sí sí es que esto se puede hacer de muchas formas ¿sí? ajá yo la puedo crear como una página ajá una página o sea un PDF ¿verdad? puede ser una página web no no es una página web sino que es una página ajá que va así como en PDF y uno se lo envía el cliente por los servicios que nos están vendando es como si fuese una pequeña landing page a lo que ella se refiere ah ok generalmente se vende un servicio producto en específico y ya está como un mini catálogo con precios con tal correcto un catálogo algo así ah ok exacto entonces así como decía la compañera son o sea son diferentes formas ¿sí? usted para vender un proyecto puede ocupar una landing page una página web una URL incluso hay revistas virtuales puede hacer esto en PowerPoint eso es como lo más lo más tradicional ¿sí? ahora vamos al siguiente punto entonces si estamos hablando como le digo ¿verdad? de estrategia de conversión de vender por eso les estoy enseñando estas estructuras ¿verdad? no les digo no son las únicas pero hay otras mejores ¿sí? y el profesor el maestro el consultor que no sepa vender en cualquier escenario siempre se replica casi la misma fórmula ¿sí? sino que cambian algunas cositas cambian pero se mantiene la misma estructura saber quiénes somos qué es lo que hago cómo lo hago saber la parte de los precios y la información de contacto casi eso se repite en todo ¿ok? bueno otra cosa ¿verdad? voy a borrar esto por acá ¿verdad? les quiero enseñar quizás la parte otra parte estratégica ¿verdad? si estamos hablando también de de la parte de social media marketing que tiene que ver con la venta directa o la venta indirecta el marketing conversacional ¿verdad? que esto también dice que se basa también con la interacción con las marcas entonces nosotros vamos a interactuar ¿sí? pero para interactuar necesitamos comunicación si no tenemos comunicación no vamos a poder interactuar ¿sí? entonces si yo quiero vender de una manera automatizada sin interacción está un poco difícil ¿verdad? tenemos que interactuar o definir esos procesos la mayoría de empresas proyectos no tienen procesos ¿sí? más en El Salvador ahora le vamos a cambiar nombre por acá ¿verdad? le vamos a colocar reporte ¿sí? vamos a poner reporte de campaña de marketing ¿sí? entonces ya vamos a cambiar los nombres pero todavía no los anotan ¿verdad? ya lo vamos a cambiar compañera Jocelyn desde tu experiencia ¿qué variables crees que no deben de faltar en un reporte de una campaña? imagínate que vos tenés un cliente y el cliente está con estrés que o sea que ha hecho una gran inversión y que quiere recuperar la inversión y que quiere alcanzar esto y hay una campaña ¿verdad? que digamos que está corriendo o que te va a contratar para correr esa campaña entonces ¿qué variables crees que son indispensables ¿verdad? que tiene que llevar un reporte desde tu punto de experiencia y tu argumento sí lo más importante en ese caso son los KPI ¿verdad? que lo que quiere ver es cómo va a recuperar esa inversión digamos si está marchando una campaña y ha invertido pues algo del presupuesto es lo principal que yo le voy a mostrar son las estadísticas de cómo ha ido esa campaña o sea voy a iniciar por ahí pero no sin antes aterrizar en eso pues primero los objetivos que se establecieron para esa campaña qué tipo de campaña se hizo en qué canales se se pautó se movió la audiencia y de ahí pues seguimos con los con los KPIs las estadísticas en este caso pues si se hizo a través del meta o si se hizo a través de Google Analytics pues va a depender de la herramienta que se ocupó ya ahí los datos y las las cifras como tal para delimitarle y hacerle ver que su inversión va a regresar o su inversión está en marcha también según dado caso pues la campaña todavía corre y no no ha terminado y el posicionamiento que tuvo dicha campaña es decir hasta dónde llegó cuál fue la meta que se estableció antes de echarla a andar y cuál va si está como en un 70% la campaña en en qué posicionamiento va y en cuál se espera que que termine verdad y al final pues igual las conclusiones de de qué fue lo que funcionó lo que no y lo que se puede mejorar porque también se le da como ese feedback al cliente de algunas cositas que probablemente no funcionan para la marca pero pueden funcionar para otro tipo de de campaña ok entonces con respecto a los indicadores eh igual vea eso es importante así como enfatizabas pero hay algunos estándares verdad que ya el mercado verdad ya los tiene un poco definidos sí entonces el ROI yo sé que o sea puede variar entre un 1% de la muestra entre 2 entre 3 entre 4 entre 5 pero si es un cliente eh y te dice mire usted me prometió el retorno del 5 el 10% y no se cumplió ¿cómo crees que reaccionaría verdad ese cliente imagínate que no sé invirtió por ejemplo 100 dólares y el ROI por ejemplo el 10% eh perdón el 5% de 100 dólares o sea el la rentabilidad o el retorno sobre la inversión no se cumplió o sea ¿qué crees que le echaría la culpa a la persona que pautó o o cómo crees que sería ese ese desenlace verdad sería un desenlace desenlace feliz o conflictivo verdad porque esto se lo los compañeros van a tener esa experiencia ¿sí? que van a toparse con gente que les va a decir de todo y nosotros tenemos que acostumbrarnos a a mantener la cordura no prometer más de lo o sea prometer lo justo pero son supuestos verdad esos que se hacen verdad cuando dice mire esta es la posible rentabilidad o el ROI pero no depende de nosotros vea la magia no imagínate o sea qué tal si hubo un evento fortuito que afectó a la campaña hubo una lluvia no sé las personas vea no no quisieron asistir entonces al que le van a echar la culpa ¿a quién va a ser? a los de marketing a los de inbound marketing no es que ustedes no funcionaron ustedes no sirven entonces ¿cómo podemos argumentar una eventualidad así va tan negativa verdad que puede darse verdad que eso sería en filosofía una antítesis ¿sí? ¿cómo crees que podemos salvarnos verdad de la campana ahí vea del chacal vea de la trompeta de hecho ha pasado en repetidas ocasiones y por eso uno en el departamento de marketing tiene un un margen o un un estado en el cual no nos da exacto porque se sabe que se puede llegar o no se puede llegar o se puede sobrepasar entonces uno nos da siempre un dato o una cantidad en específico de miren vamos a llegar a tantas personas y no llegamos o sea a veces se queda como a la mitad por eso se da un margen intermedio en el cual el cliente se le explica verdad que esto puede variar dependiendo de la aceptación de la campaña en el en el medio entonces hay soluciones sí bastante pasivas y hay otras bien agresivas porque el cliente a veces también va con literal como dicen para todo el pecho verdad una pelación de cara que pucha si uno ya quiere salir corriendo ya no le quiere explicar nada porque pues sí siente que uno la va a ir regando más entonces ha pasado pero como le digo en la mayoría uno mantiene un margen intermedio entonces el cliente queda como que ah ya ok no llegué hasta donde me dijiste que era el tope pero me quedé como en la mitad ok y ya se quedan así como que bueno hay que mejorar estos puntos y todo eso es una manera pasiva de una manera agresiva que enfrentaron unos unos colegas fue que el señor les pedía de que este les regresara el dinero o sea el departamento como tal tenía que devolver el dinero porque él no había obtenido los resultados o sea él se casó con la proyección final entonces se puso bien intenso entonces que tocó hacer un canje hacer un canje decirle que que se iba a trabajar una pequeña campaña bonificación exacto para que él quedara como tranquilo y todo entonces usualmente para mantener los pasivos cuando es así tratamos de manejar canjes o alguna o sea no son regalías al final ¿verdad? sale del presupuesto que el cliente tiene determinado para dichas campañas porque al final a la gente no se le regala nada pero se le vende como esa idea de que ok no cumplimos pero pues a ver le vamos a tratar de regalar esto o hacer esto por usted que no sé qué y ahí quedan como que ah ok chivo pero necesito que esta próxima campaña si llegue y ya se pone y si no llegó la segunda se vuelve vuelve la misma retórica el círculo si no llegó a la segunda ya estamos en problemas porque ajá pues si uno tiene que tratar de proyectarse que si la primera no se pudo porque fue un testeo porque a veces pasa que digamos estamos probando qué es lo que puede funcionar cuáles son los objetivos que a esa cuenta o a ese cliente le va mejor y es ahí donde no se llega al cien por ciento de la proyección propuesta verdad pero ya en la segunda como ya hicimos un testeo en la segunda sí o sí tienen que llegar a como de lugar cambiando los objetivos a media campaña pero se llega vaya excelente gracias compañera ahorita estamos haciendo este análisis para que ustedes miren lo bonito y lo no tan bonito sí entonces yo siempre como les digo desde la experiencia desde la experiencia que he tenido yo si no hay un sistema definido yo no les o sea no les puedo prometer un resultado al pie de la letra ni incluso ni les digo miren este es la es una fórmula ¿sí? de el ROI por ejemplo yo le voy a escribir acá a ver del ROI que es en un ROI no es el retorno sobre la inversión ¿qué quiere decir? si yo invierto cien dólares entonces mi posible ROI puede ser entre un uno por ciento que sería permítanme ¿cuánto sería? el uno por ciento permítanme vale entonces el uno por ciento de cien ¿cuánto sería? sería multiplicar cero punto cero uno por cien el uno por ciento sería un dólar ¿sí? el cinco por ciento ¿cuánto sería? cinco dólares ¿están de acuerdo? sí sí eso es buenas noches buenas noches entonces ese es el punto que yo no puedo comprometer eso lo hacen con ese es el marketing ya o sea es un marketing súper pulido o sea pulido ¿verdad? así como les digo yo eso ese ROI solo lo cumplen las empresas los monstruos que ya tienen todos los sistemas que les decía canal de adquisición de clientes canal de distribución canal de fidelización canal de escalabilidad canal de canales tecnológicos o sea tienen todo lo tienen bien estudiado medido y cuando esas empresas por ejemplo yo pautaba marcas grandes ¿verdad? de telefonía acá en el país y esas personas como les digo decían pongo mil dólares acá lo recupero por allá en el mismo centro o epicentro de la ciudad yo dije wow que increíble pero para llegar a ese punto recuerden que el mercado está cambiando las variables de economía macroeconomía no puedo prometer algo que no se puede cumplir ¿sí? entonces ¿qué tienen que hacer ustedes verdad? como les digo primero decirle al cliente mire usted no tiene definido esto entonces yo no puedo garantizar un resultado al pie de la letra esto es un supuesto que lo vamos a tratar de cumplir si yo tuviera el dominio del mercado o sea yo o sea entonces no puedo si yo no tengo lo que les decía product market fit el PMF si yo no tengo un mercado que me está comprando todos los días un mercado constante una base de datos o sea no tengo todo eso verdad también está el otro concepto product market channel fit que es relacionado a los canales verdad hay libros de esto en youtube hay conferencias visualícenlo estudienlo esto es esto es lo que da dinero verdad sin hablar de tanta retórica que los métodos y aquí esto es marketing 5.0 complementario a Invo y complementario al marketing conversacional ¿sí? ¿por qué estamos hablando de eso? porque son estructuras validadas entonces ¿qué tipo de campaña podemos hacer? yo puedo hacer una campaña por ejemplo general una campaña específica en objetivos pueden aplicar en el paso aquí en el en el reporte de campaña ¿qué objetivo tiene? vender su objetivo es obtener seguidores su objetivo es obtener no sé obtener posicionamiento entonces hay muchos objetivos y hay una técnica que se llama técnica de objetivos smart ¿sí? técnicas de objetivos smart ¿sí? entonces esto los objetivos tienen que ser medibles alcanzables relevantes y específicos ¿ok? entonces tienen que aplicar eso en los canales de distribución es cómo yo voy a distribuir el producto ya sea de una manera física o digital ¿sí? o voy a distribuir el contenido en este punto bien específico ¿sí? lo voy a distribuir por TikTok lo voy a distribuir por grupo de WhatsApp lo voy a distribuir por canales de ya sea canales específicos de venta entonces no sé ¿sí? entonces los canales de distribución son importantes ¿sí? ahora los KPI ¿verdad? hay muchos KPI ¿verdad? ¿sí? pero podemos por ejemplo medir por ejemplo que llegó por ejemplo a 50% mujeres 50% mujeres y 50% hombres ¿sí? por decir un un indicador ¿verdad? ¿sí? y hay varios KPI ¿verdad? pero por el tiempo no se lo voy a explicar todo ¿verdad? pero los porcentajes ¿verdad? son importantes que ustedes manejen o sepan cómo sacar un porcentaje y luego de eso las proyecciones ¿sí? las proyecciones es la proyección cuando un empresario dice voy a construir esta casa y esta casa la voy a alquilar en 100 dólares 200 dólares 500 dólares en la colonia Escalón él se proyecta futuro ¿sí? se proyecta cuánto va a ganar se hace una se hace una imagen mental en la imaginación que es un espacio de rediseño ¿verdad? de ideas de refinamiento así como decía Nicola Tesla entonces yo proyecto entonces ¿cómo hago una proyección? en el Meta Business Suite de Facebook cuando yo pongo una pauta ahí dice se estima alcanzar 20 mil cuentas ¿sí? entonces la proyección es que con esa campaña como digo ahí va a sustentarse en datos no en suposiciones en emociones no datos crudos y duros entonces en ese en ese sentido yo proyecto voy a alcanzar 50 mil cuentas y yo digo el ROI que se espera puede ser de un 1% yo hago indicadores ¿verdad? 1% a un 3% o de un 3% a un 6% ¿qué quiere decir? yo tengo que hacer por ejemplo voy a sacar el 6% ¿verdad? de 50 mil permíteme por 50 mil entonces yo le pongo en el reporte de campaña de marketing que 3 mil clientes es lo que yo proyecto recibir ¿sí? recuerden 3 mil es la proyección pero recuerden que Facebook ha hecho miles miles y millones de campañas entonces ellos se dieron cuenta que aproximadamente ese dato de las personas que van a comprar o van a retornar o los que les van a dar click es de un 1% a un 5% ¿por qué les menciono esto? porque lo pueden cumplir o se puede dar eso que se o sea es una variable muy probable que incluso eso tiene método científico pero aunque tenga método científico no quiere decir que se va va a ser a cabalidad ¿verdad? exacto no entonces la meta es venderle porque ya sacamos el 5% de 5 mil la meta va a ser vender a 3 mil personas ese producto o servicio porque con el embudo ¿verdad? y ese embudo ya está comprobado del retorno de un 1% un 5% etcétera se puede cumplir ¿sí? y las conclusiones puede decir vea eh pautar en fecha de vacaciones no sirve para vender el producto o no funciona o pautar en la fecha por ejemplo de diciembre si funciona entonces yo tengo que sustentar para ver que funcionó que no funcionó etcétera y quiero consultarle compañera Claudia María se encuentra por ahí con respecto a la tasa de conversión o el ROI al retorno entonces usted verdad que ha conocido un poco de finanzas y estadísticas ¿cuál es la cuál es ese retorno que usted ha visto en el mercado? por ejemplo si yo pongo un determinado producto ¿cuánto aproximado es la gente que puede comprar ese producto? ya sea una campaña o una estrategia sea comercial o de finanzas me ponchó en un depende de lo que estemos vendiendo porque yo creo que eso tiene que ver mucho depende del producto o lo que se esté vendiendo porque podría ser que se pueda retornar hasta el 100% o más ¿verdad? dependiendo del producto pero si es un producto que no es muy conocido que no ha tenido mucha campaña publicitaria que pues dudosamente llegarían a un 25% o 10% ajá en mi opinión entonces no sé si estoy exacto estamos al mismo punto si un producto no tiene posicionamiento no tiene credibilidad es primera vez no tiene experiencia en el mercado no tiene un plan de negocio no tiene un modelo de negocio no tiene sistema de adquisición de clientes de distribución de fidelización de escalabilidad yo no puedo prometer o sea un indicador incluso yo conozco empresas que dicen mire mis indicadores de rentabilidad o de retorno de inversión en publicidad son 20% 10% porque ellos ya dominan el mercado un pequeño nicho de mercado ya dominan el product market fit entonces así como dicen los abogados depende los contadores depende adelante compañera fíjese que le voy a comentar la experiencia que tuvo un amigo y puso una panadería ¿verdad? en el lugar donde la puso empezó con marketing no tanto ¿verdad? pero le dio auge a la publicidad la ubicación del lugar era poco estratégica pero vendía bastante pero él quería hacerlo mucho más grande ¿verdad? entonces le dio mucho más auge invitó ¿cómo le llaman? a los varios tiktokers que llegaron al lugar lo puso en una ubicación supuestamente estratégica por el escalón y bueno la gran pompa el primer día invitó a los compañeros de trabajo y bueno y el gran la gran todo se llenó se llenó pues pero si usted no vende un producto de calidad en ese lugar tiene que ser en escalón imagínese la calidad que tiene que tener el producto ¿verdad? bastante exigente son exigentes los clientes entonces ¿qué pasó? después le bajó considerablemente la venta fue una burbuja así como decimos sí ok entonces ¿qué considera que le falló al compañero a su partner o amigo? la calidad del producto ajá ok entonces eso así que dice así como lo dice usted o sea son los problemas que o sea son los retos que se van a aprender quizás o sea solo o sea solo equivocándose se van a aprender entonces lo que nosotros sugerimos es que tenemos que equivocarnos rápido barato y hacer un cambio por ejemplo yo conozco estrategias publicitarias que no funcionó entonces cuando la estrategia imagínense no va cuajando cambiamos los copies cambiamos la segmentación cambiamos la imagen cambiamos o sea hacemos una reingeniería en tiempo real entonces nosotros manejamos algo que se llama el análisis correctivo y análisis predictivo entonces hacemos una reingeniería entonces eso es importante para que lo dominen todos los compañeros ¿sí? bueno ya casi vamos finalizando compañera Jocelyn ¿cuál consideras que fue el aprendizaje de todo verdad ahora colaborativo wow de hecho esta clase estuvo bastante bastante increíble porque hay muchos temas que fueron que no se habían tocado por ejemplo para mí lo más atractivo fue los tipos de e-commerce de hecho lo fui y lo googleé porque yo solo tenía el B2B y el B2C entonces porque son los que más he manejado en un periodo determinado entonces fui googleé el resto y wow o sea no los había investigado nunca los había tocado y ahora que los veo de verdad se me hace bastante interesante como para reforzar ese tipo de contenido de ahí pues igual los lo de los canales que mencionaba pues también ha sido un conocimiento de valor y las técnicas de objetivos en march o sea en realidad toda la clase fue con aprendizaje de valor ok excelente compañera flor que tal nos en la moto ahora no hola hola no pero voy de camino y no sé si me escucha hola hola si si te escuchamos adelante este si yo me 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 llegué a la clase un poco tarde pero si pude estar en los últimos dos esquemas que estaba explicando y si me parecen bastante interesantes para poder tener bueno ya nos mandó las capturas al grupo y así para poder tener ya una plantilla y solo ir llenando y todo más ordenado y más específico creo que eso nos va a ayudar un montón así que gracias por la plantilla porque eso nos va a funcionar bastante ok compañera ¿qué aprendizaje cree que lo puede aplicar ya mañana para hacer pistillo en su negocio o emprendimiento? pues ya está que estuvo interesante este día la clase porque en lo que es eso yo lo manejaba como le repito como una página como un catálogo pero yo siempre tuve la curiosidad de cómo hacer y pues ahora con todos los argumentos que usted nos ha brindado pues ya uno lo puede ok gracias compañera compañera Claudia ¿qué aprendizaje tenemos ahí para hacer pistillo mañana? pues mirely casi entre bueno si entre como 15 minutos tarde porque venía de camino y no podía entrar pero aquí está este si la verdad de que todo lo que estamos aprendiendo realmente a mí me emociona esta clase yo estaba preocupada y tú yo no quiero perderme de un pituto le decía a mi amiga con la que estaba entonces realmente nos deja bastante enseñanza yo ahorita estoy tratando de entrar a los links que nos envió este no no conozco eso todavía solo lo estoy aprendiendo con usted entonces tengo que entrar revisar qué es porque así es la manera más fácil de entenderlo ¿verdad? piensa ok y le agradezco la clase ha estado súper bien gracias ok excelente bueno con eso vamos finalizando y pues sin antes igual agradecerles el apoyo la comprensión y el entendimiento y recuerden investiguen estos conceptos repasen la clase miren que o sea comparen analicen hagan sus propias estructuras de información y como les digo lo que les va a hacer sobre salir del mercado o en su negocio o en su trabajo lean comprendan apliquen refinen hagan su discernimiento y como les digo esto es un mundo de oportunidades pero no todas las personas lo pueden aprovechar ¿verdad? decía el fundador de Sony que es una empresa japonesa todos tienen creatividad todos tienen un pensamiento creativo solo pocos saben cómo aprovecharlo y con eso pues en nombre de inglés corporativo pues les deseamos un descanso reconfortable y actualícenme actualícense por favor los compañeros que no han podido pues terminar la evaluación de la semana ahí está en la plataforma así que nos vemos y bendiciones que descansen Feliz noche Eli Feliz noche compañero